Hola a todos, soy el wepi, seguimos en el sacred y estamos aquí los tres, los tres en el acto 3 en la pantalla 3. Cuatro tres. Y por supuesto están por ahí Kowa y Jota. Hola a todos. Vamos a ver la cantidad de bugs que nos esperan hoy en el templo del caminante. No golpes el escudo mágico de los moradores del acantilado te transferirá el daño. Estos consejos son más útiles. ¿Quiénes son los moradores del acantilado? Son los moradores. De verdad, yo sé, los únicos moradores que penséis son los de la arena. A ver quién lanza primero el... Bueno, porque no tenemos aquí, ¿no? Esto es como guerrilla, tío. Ah, vale, ya. Podrías dejarme ganar hoy. Estaba yo pensando en eso. Pues claro. Mira el combo que llevo ya. Y enredadera para todos. ¡No! ¡Oh, no! Mierdipajaros de estos. Me ha salido un logro. Me ha salido un logro. 10.000 de oro conseguido. Sí, nos ha saltado todos, ¿no? Entonces... No, a mí no. Ah, pues. Me habéis tangado, me habéis tangado. Ay, que estoy verde. A ver, te estaba intentando matar a ti. Oh, qué juegazo, eh. Va suave como la seda. Aquí. Oh, te ha congelado. Te ha congelado, hijo de puta. Tiene... Toma. Tiene frío. Tiene... Ay, bonito loca con los controles. Es que esto es un poco raro, sí. Le doy a shift y se vuelve loco el personaje. Sí, pero tú te equivocas de shift siempre. Está... Esto... Pero tú dices... ¡Ay, hay que saltar! Ay, me quedo. Tú un ninja entre... Entre luna. Ahora sí me ha saltado el de 10... A mí me ha saltado el de 10.000. Sí, 10.000. Pues te ha ido... Retarder. Me tanga. Y encima tú aquí... Yo soy el que va perra en saca, hostia. Pim, pam, pum. Ahora, ya están. Empezando a tirar bombitas. Este juego va como la seda. No, eso es que están tirando... Estas son las que tiran bombas. Las que rosas estas. Y son mujeres, digáis lo que digáis. No lo son. ¿Dónde vas? Me pierdo, me pierdo. ¿Dónde vas? Desapareció. Te invito ahí con las pinderezas. Es que tiran a una bomba. Se ve que la cagan y le duele. Joder. Se hace... Cabe, porque como no sabemos de dónde vas a... Son chastarrillos para los que siguen la seda. Uh, unas culebras por los horas. Hola, está bien. ¿Pai-Pai? ¿Pai-Pai, no? Pai-Pai. Llamas Pai-Pai. Llamas Pai-Pai. Hazme, hazme viento. Que tengo calor. Yo no me veo. No sé dónde estoy. Yo le doy a todos los botones y a tomar por culo. Yo tampoco. Yo estoy ahí. Debajo de la flecha... Eh, sin anajas. Sin anajas tuyo. Debajo de la flecha rostita. Como Kowa me persigue, pues... Me equivoco. Hola. Hace daño a los que te pegan. Le devuelve daño. Eh... Un escudo. Yo creo que es meramente estético. No, algo tiene que hacer, tiene que meter un bujo o algo. Ah, esto me gusta. Qué buena idea lo de poner escenarios activos. A mí eso sí que está guay. Sí, claro, sí que lo han hecho bien hecho. Vamos a interactuar con el escenario, venga. A ver si lo aplasto. Es decir, he escuchado a uno que hacía ahí. ¡No! Sí, sí, sí. Alto y claro. Estoy haciendo el combo de lanzarlos. Yo los estoy indemnando. Empujar. A la mierda. Venga, venga, venga. Es decir, me lo robáis. No hemos aplastado a ninguno, ¿verdad? Y ese, pero se iba a salir. Se me ha aplastado muchacho y he salido por detrás. ¿Has visto? ¿Has visto cómo cruzó la mierda esta y luego qué pasa? Se iba a ver más pelotas que el trueno. ¡No! Había oro ahí. Ay, hija mía. Déjalo, déjalo para los mismos esos. Ya lo he cogido. No, yo no me voy de aquí sin el oro. ¿Qué reina de la gorda? Güera. ¡Ay, las cabras estas, no! ¿Qué cabras? Esto que estoy matando, el bicho, este cabra gusano. Pues se habla de los Paipas, eh. ¡Ah, no! No, no, no. ¿Te parece al de Hércules? ¿Era Hércules en la peli ahí? Sí. Tú, a mí me recuerda... Es un mago, ¿no? A mí me recuerda... ...al tupillo verde de los cazafantasmas, tío. Al fantasmil ese verde. Hostia, también. Es que es así como viscoso. Se me pide algo... ...y no salte. Jajajaja. 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 Tego una duda existencial. Ahora mismo. A la vea, que me ha dado, que me ha dado. Deja Jimena. La bomba. Ha hecho como la bomba, esto sí que lo he visto. Ahí no te tengo ya la mano. Deja de bomba a mínima. Señores programadores lo han hecho todos muy bien. Jajajaja. Piro. Piro pues te... Paliza, paliza... Podré... Confeti de carne, como dice Kowa, me encantan esas palabras, confeti de carne, jajaja Ay, estaban ahí matando a uno, me acabo de dar cuenta ahora Dale a la cabra, dale a la cabra ¿Lo mata fantasmas? Ay, lo mata fantasmas, no ¿Los cazafantasmas? El tuchillo, es verdad ¡Caratufo! ¡Ghostbusters! Yo no canto porque me equivocas con otra canción y he cantado otra cosa Baste, ahora salta el copyright ¡Uuuh! ¡No lo gastaba bien, eh! Como que no llegó el tono ¡Claro! Mira ella ha tirado una bomba Kowa era una niña prodigio en el coro del cole ¿Lo llevo en serio? ¿Lo llevo en serio? ¿Cuándo yo iba el coro? ¿Un tenor, no? Estaba en la primera voz y me fui a un certamen Y te echaron al último A la voz, a la voz, a cantar, a presentar un triunfo. Pero ahora ya me ha cambiado la voz, ahora ya tengo una voz más. Ya tienes dos años, ¿no? Vengo, trataron para hacer la película de rompillos del coro. Sí, igualito. No, pero en serio sí que vale el coro, ¿eh? Ya perdí la emoción que tuvamos de nivel, ¿eh? Aquí donde me veis. Oh, aquí hay un hacha. Demasiados bugs sobre las pavas. Mira que giro más gay, tío. Por dios. Hostia, ¿no la queréis? Sí que la queréis. Igualmente... Mira que giro más gay, tío. Ah, espérate. Yo le meto un cuadro ahí con la banderita y le digo, toma. Te meto un puñalazo en las 10. Mira, vamos a ver si lo corrimos de tiempo. He pasado porque me he moído yo. No me tiraba. No me tiraba. No me tiraba. No la canto. Si la escucho, sí, me lo tiró. Aquí hay bugs, no hay bugs. Me guardo el ulti, no me lo guardo. Puta. Pues habrá un boss, digo yo, o no. No, no lo sé. No, no lo sé. Cabé la posibilidad. Yo me lo estoy guardando por si acá. Sí, para qué, para que no haya nadie lo tiran. Ha salido de la pantalla. Ahora se fue el momento. Puta cabra. A la mierda la cabra. Claro, como la canción. Las cabras, las cabras. Las cabras. Las cabras. ¿Por qué no me sube el combo si estoy inflando aquí a malo? A la cabra. Ella lo ha roto. Ha roto el indicador. Dios. Que me encargo de la cabra. Muere cabra de mierda. Ah. Uh, voy a llegar bien. Voy a llegar. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ah, pues mira. Ahí vos. Ah, hasta luego vos. El Ghostbusters mayor. ¿Cómo se hace? No sé, pero yo le bajo media vida así. Con el ulti. Hace lo mismo que las cabras pequeñas, pero... Y yo... ¿Es que gasto mi ulti en algún momento? Porque yo ulti... Ahora no le peguéis. Cuando yo a los pincho eso no le peguéis. No sé. No sé. No sé. Lo que no sé si... Lo que no sé si con las flechas... No. Me hace daño de a mí. No, no le peguéis conmigo. Lo lleváis chiquitico, ¿no? ¿Por qué? Pues va a hacer buff a vosotros. Uy, ¿te ha muerto? No. Uh, menos más. Me ha salvado el culo. ¡Buff! ¡Pase! ¡Pi-Pi-Pi-Pi! Yo le infla flechas de lejos. ¡Uy, pi-Pi-Pi! Me he quebrado las espaldas. Uy, cabrón. ¡Hostia! Estoy... Temblandico. Y no sé dónde estoy. Es que no le peguemos ahora, ¿no? Pero al chiquitico, ¿no? No lo lleva el grande. Sí, al grande, al grande. Ahí lo podemos dar. Este es que no se va a mover, hijo Guta. El pequeño ese cabrón. Vale, lo he fallado entero, ¿verdad? ¡Decime, que sí! 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 Yo he lanzado el ulti, pero... Vale, chiquitico, ya estamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Las duvas! ¡Veis como sigue hacen! ¡Hasta tomar ya la valla esta! ¡Uy! 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 ¡Me pepeo! ¡Vos vas a hacer el cabrón! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahhh! ¡Que es que te voy a esquilar, hijoputa! ¡Mierda! Para venir los dos. Que quedé yo aquí el triunfante... El triunfante Efeador... ¡De la vesparada! Ouuuch. ¡Hostia mira que vida tengo! Pero lo voy a matar con la flecha... ¡Yos! ¡Uy! Una pandereta. Claro, quedan panderetas. ¿Qué queda, hijo? No me acordaba ya, lo hemos matado. Mira mi vida, tío, mira mi vida. Anda que la mía. Récord histórico. Vamos corriendo. Hostia. ¿Ojuro? Olé. Olé. Si entro por la puerta. Ahora verá mi oro, ahora verá mi oro. ¿Plata? Vaya. Vaya. ¿Puedo de tiempo? 5.000 puntos. Chibono de tiempo, ¿cómo conseguimos eso? Bueno de tiempo. Me chuga así los mismos puntos que Koua, tío. ¡Qué vergüenza! Jajajaja. 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 Un poquito de respeto. Jajajaja. 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 ¡Suscríbete al canal!